Chispas, creo que es hora del vlog y yo apenas me bañé Oh, que tranza mais No los había visto Llegamos a más de 100 suscriptores en menos de un mes Una vez más, gracias En especial a Mexitubers y Pau Negrete Marín Muchas gracias por ser de los primeros que apoyaron este canal Gracias Y claro, sin olvidarme de ustedes tampoco, eh Ya que ustedes están haciendo que este canal crezca a pasos agigantados ¿Pasos agigantados, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? Ya deja de dar tanto las gracias, no mames Por cierto, chequen mi nuevo look ¿A poco no estoy a la moda, eh? Y bueno, bueno, bueno El propósito de estos vlogs es entretenerlos con algo de humor musical Algo diferente Ay, o sea, si quieren que hablemos de temas de exnovios, novias, pedas, antros ¿Qué hacer y qué no hacer en los leyes? O sea, hay millones de vlogs ahí que hablan de esas cosas O sea, aquí vamos a hablar de otras cosas Eso ya está muy de la ver No le hagan caso al hipster Vamos a hablar de todo Pero quizá dándole un enfoque musical bastante divertido Por lo pronto, los vlogs serán los días lunes Para empezar la semana con todo el poder Y bueno, ahora sí comencemos con el tema de la semana Que es... Géneros musicales Ah, qué tema Algo controversial, eh Cuando hablamos de géneros musicales Mucha gente tiene la idea Que un género es mejor que el otro Cuando en realidad esto no es así ¿Y esto por qué pasa? Muchas veces cuando estamos escuchando algo sencillo Sencillo Tenemos la idea que es menos Que algo que está más complicado de tocar Un poco más complicado Pero no quiere decir que sea menos o más que el otro Un ejemplo que pasa muy seguido Es el clásico, el metal y el rock son mejor que el pop Y cualquier otro género, eh No sean chupatruzas No hay ningún género que sea mejor que el otro Ah, este tipo de discusiones sale a relucir mucho en las borracheras O sea, o sea, o sea, o sea, güey Sí ¿Estás diciendo que el... O sea, escucha el doble bombo Escucha las guitarras Qué poder, no compares O sea, güey Es un imbécil Cállate, güey O sea, para empezar ni se le entiende a nada tu pinche música Y como lo dije antes No hay ningún género musical que sea mejor que el otro O sea ¿Qué pedo con el reggaetón, güey? O sea No mames Sí, yo sé, yo sé Esto es un tema muy controversial Demasiado controversial, diría yo Pero bueno Hay de todo y para todos, ¿no? También es muy cierto que Hay géneros donde algunos instrumentos resaltan todavía más Por ejemplo En el metal, las guitarras y la batería prácticamente se lucen a todo momento En el funk, el bajo En el pop, las voces Y en el reggaetón No, no, no es cierto, Mice ¿Qué tal si a alguno de ustedes les gusta el reggaetón? Y también es bastante respetable, ¿por qué no? ¿Cuál no es cierto, güey? O sea, sí es cierto, güey No mames Estos solo fueron algunos ejemplos Pero en esto de los géneros musicales No hay reglas Porque puede haber géneros donde todos los instrumentos resalten Como el jazz Recuerda que las apariencias engañan Y no porque veas una banda de pop O los escuches 24 horas en radio y televisión Quiere decir que sean malos Y bueno Este tema es bastante, bastante largo Así que continuaremos con esto en otro videoblog Y ahora sí Pasemos a la siguiente sección Y es... Y bueno, en esta ocasión voy a recomendar Música de videojuego Así que pasemos a Mi top 5 de rolas de videojuegos de antaño Número 1 Mega Man 2 para Nintendo Doctor Willy Escenarios 1 y 2 No te semifanatismo por Mega Man, eh Número 2 Batman para Nintendo Escenario 1 Número 3 Castlevania para Nintendo Escenario 1 Número 4 Contra para Nintendo Escenario 1 Creo que la buena música se venía en los primeros escenarios Por lo que estoy viendo Y número 5 Dog Tales para Nintendo O mejor conocido en nuestro país como Pato Aventuras ¿Se acuerdan de Pato Aventuras? ¿No? Y bueno Con esto terminamos el videoblog de esta semana Puedes checar las rolas de mi top 5 Aquí abajito en la descripción Ya ven, ya ven cosas del copyright de hoy en día Y bueno Antes de despedirme Quiero decirles que acabo de abrir una nueva cuenta en Formspring www.formspring.me O sea M-E Diagonal Magafi Vlogs Para que ustedes me puedan preguntar Lo que ustedes quieran relacionado con la música O con lo que se les ocurra Cuando se junten las suficientes preguntas Haremos un Magafi Responde Un Magafi Responde Así que ya saben Les dejo mis demás canales aquí abajito igual En la descripción Y bueno Nos estamos viendo hasta el siguiente lunes Que estén chido más Que estén chido más